¡Ya basta! ¡Esto es bullying! ¡Me están haciendo bullying! No le muevan a nada, no le muevan a nada, simple y sencillamente vayan a confirmar. Verga, güey, ya le moví. Eres un pendejo. Este es el primer face to face. Ya se la saben, vamos de lado a lado. Podemos empujarnos, podemos tirarnos. Lo más importante de todo es... ¡No se claven, putos! Ay, perdón, me tardo. Es muy rápido. ¡Vámonos a la verga! ¡Y arrancamos con el primer carrito! ¡Caro culero, güey! Yo no puse los carros, cállese el hocico. ¿Quién empujaron ahí, güey? ¡Qué ojetes! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo! Te vas a terminar cayendo. Siempre que me tratas de tumbar, güey, te caes tú por puñetas. ¡Aguas, amas! ¡What the fuck! ¡Eh, puñetas! ¿Qué tenías, güey? ¡Para tu casa, Malu! Es un... Es un truco del gobierno. Ya lo pendejo chocó su ollita. ¡Para tu casa, boludo! ¡Hombre, manito! ¡Humanito! ¡Humanito! ¡Hombre, ni la muevas aquí, pendejo! Y ya eres un idiota, güey. Vas a chocar, mira. Vas a chocar, vas a chocar. ¡Ah, tú qué crees! ¡La verga, pinche vato! ¡Me cae el hocico! ¡No va a superar hasta el resto, güey, cayéndose a la verga. ¡Por eso quería jugar! ¡Guita madre! ¡Guita madre! ¡No, mames! ¡Si te caes hasta donde te regresa, vete a la verga! ¡Ah, su perra madre, güey! Yo nada más les aviso que ya tengo el plano. El que me lo encuentre me lo piso. ¡Vengase, vengase, vengase, vengase! ¡Vengase, culo a la verga! ¡Sin miedo, sin miedo, sin miedo! ¡Sin miedo, pinche zorra! ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ¿Yo qué? ¡Ah, no! ¡No seas mamón! ¡No me caigo, hijo de puta! ¡Siempre se me olvida aquí, güey! ¡Hombre, es que se me sale la caca! ¡Ah, Celeste, quítate a la verga! ¡Ah, está buena, cariño! ¡Por eso yo digo, voy ganando! ¿Vas ganando de abajo hacia arriba? ¡Quítate a la verga, señora! ¡No! ¡Huevo, huevo, huevo! ¡Pasenle, putos! ¡Pasenle, putos! ¡Pasenle, pinches perros! ¡Me lo apelan, putos! ¡Me lo apelan! ¡Pasenle, putos! ¡Me lo apelan, putos! ¡Se puede, se puede! ¡Me está la van a quitar! ¡No, me está quitando el enano! ¡No, pinches mierdas! ¡Ale, se falló, putos! ¡Ay, güey, ya casi, ya casi! ¡Aprovechale, celeste, aprovechale, chócalos allá! ¡Chócalos allá, chócalos, chócalos! ¡No! ¡Chócalo a él, chócalo a él! ¡Al negro, al negro! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Oye, mira! ¡Eh, eh! ¡Oye, esto es un poco racista! ¡Oye! ¡Eso es un insulto para mí! ¡Quítese la verga, grande pendejo! ¡Por quererme empujar, pedazas de mierda! ¡Au, guapo! ¡Au, guapo! ¡Se cayó! ¡Bien, se cayó! ¡Se cayó por quererme empujar el pendejo! Alguien le pegó a mi papá ¡Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo! ¡Quítese la verga, señora! ¡Quítese la verga! ¡Oye, guay, sí te tiré! ¡Perdóname! ¡Ya no jugame, yo me ganó! ¡Quítese la verga! ¡No, mames! ¡Vencé que eres el otro pendejo! ¡Te estoy! ¡Ah, eres un insulto! ¡Es Roma! ¡Ah, guay, no! ¡Muy bien! Lo iba a alcanzar, güey ¡Chín! ¡Chín! Yo hubiera podido disputar el primer lugar también Si no me hubiese caído por pendejo aquí en esos triángulos, güey Eso me retrasó demasiado Me hizo ir a la par de celeste, güey Me siento avergonzado ¡¿Qué?! Esto no está nada mal Fuiste muy bien, amor O sea, que nomás estoy adorno, ¿verdad? ¡Chín, cabrón! ¡Ay, ya me dijo! Fuiste muy bien ¡Muy buenas a todos! ¿Cómo estamos? Empezamos con esta carrera Face to Fame La segunda carrera de la noche ¡Empezamos! ¡Tres, dos, uno! ¡A chingar a su madre! ¡Para adelante! ¡Es el naranja! ¡Espera! ¡Ah! ¿Qué pedo? ¿Por qué frené? ¡Ah! ¡Pinche salto mamalón a la verga! ¡Ah! ¡Ah, güey, no llegó, güey! ¡No, no, no, no! ¡Les aconsejo algo! ¡No toquen el fuego! ¡No van a tronar! ¡Este pedo está más largo que mi verga! ¿Cómo? ¡Ya sé, verdad! ¡Uy! ¡Me vuelco! ¡Uy, uy, uy! ¡Quítate a la verga! ¡No mames! ¡Me volqué, güey! ¡Vete a la verga! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ve! ¡No! ¡Oh, primer lugar! ¡No! ¡Me caí a la verga! ¡No mames! ¡Yo también me caí a la verga! ¡Chócala, amiga! ¡Chócala, amiga! ¡No mames! ¡No, yo te desatascó! ¡Yo te desatascó! ¡No, me vales verga! ¡Me vas a desatascar! ¡Ay, perdona! ¡Perdón! ¡No! ¡Ay, perdón! ¡Es que te fuiste a dar de cara! ¡Te fuiste a dar de cara conmigo! ¡Perdón! ¡Espérense! ¡Déjenme pasar! ¡Yo voy bien a gusto acá! ¡Cómo! ¡Como las tortuguitas! ¡Espérate, señor! ¡Está hóndico, pase! ¡Está bueno! ¡Te lo voy a hacer de pedo! ¡Está bueno! ¡Estás a la verga, señora! ¡Ah! ¡Por pendejo! ¡Vóndale! ¡Por pendejo! ¡Por pendejo! ¡Por intentarme empujar, mierda! ¡Vale a verga la celeste, loco! ¡A la pida! ¡Ay, propio hombre! ¡Me hizo eso! ¡Sí somos hombres! ¡Hola, verga, Aldo! ¡Gracias! ¡Gracias, Aldo! Así son los hombres Todos son cristianeros ¡Hombres! Territorio ¡Una más! ¡La verga! ¡Una más! ¡Uy, güey! ¿Viste ese stun que me aventé? ¡La verga, minche puto! ¡La verga! ¡Mira! ¡Más me ayudaste a cambiar de carro, pendejo! ¡Tu envidia alimenta mi ego! ¡No, le dan un carro en la vida real! ¡No! ¡Vamos a morir todos a la verga! ¡De hecho, mi hermano me va a seguir a manejar! ¡Un día, por los jajas, yo digo que Celeste nos lleve a Kulia! Que diga a Mazatlán ¡Eh! ¿Cómo? Hay dos palabras que puedes terminar ahí ¡A Kuliaqan, a Kuliaqan! ¡A Kuliaqan! ¡No! Nos lleve conduciendo Nos morimos todos a la verga Nos vamos a conocer a Diosito Conseguimos un boleto en primera fila para el chubre cepillín ¡SUSCRÍBETE! ¡PINSCHEA! ¡A Kuliaqan! ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Ay, Aldo, me excita cuando grita! ¡Ay! ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Qué perro envidiosa! ¡PINSCHE! ¡Hola, Celeste! ¡Quítese a la verga, señor! ¡JUSCRÍBETE! ¡JUSCRÍBETE! A la verga, no pasó, güey. Es hacks, güey. Es hacks, güey. No, es que ese güey no era. Ahorita reportenlo. Lo voy a reportar a la verga. Por hacks. Hackerman. Por hacks. Espera, espera, espera. ¡Ay, la verga! ¡Ay, güey! ¿Qué onda? No puedes pasarme el chulo, güey. ¿Qué onda? ¡No, no, no! Ya lo voy a jugar. ¡No se gira se lo habrá! Disculpa, pero no me salió el nombre. ¡Ya basta! ¡Eso es bullying! ¡Me están haciendo bullying! ¡Este bueno culero te vas conmigo! ¿Qué verga pasó, güey? ¡Me tupó ese pendejote! Como Yucateco. ¡No, soy Yucateca! ¡Abor! Es que no te vi. Te juro que no te vi. ¡Hace, muchaca! ¡Cala no es cala! ¡Aaah! ¡Petión! ¡Petión! ¡Ni siquiera me puedo reír, güey! ¡Se puso desentro! ¡Se puso desentro! ¡ SE puso desentro! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Petión! ¡Ay, perdón! ¡Quiénme un segundo, güey! ¡Quítese la verga! ¡Ah, madre! Me caí No mames Voy con un pinche triciclo a la verga Tíralo a la verga No, aplástalo Amor Es un triciclo Que pendeja Me caí No, el arma me está mandando a la mierda Ya no me invitan a jugar Por favor, ya no quiero jugar ¿Cómo lo haces por ahí más rápido? Con una bici se me olvidó Con la barra de espacio No, con esas altas, es la BMX Me caí en el oño No, me caí en el agua otra vez Chale, quisiese ir a Venezuela para que no haya agua No, era Bolivia ¿Ah, era Bolivia, güey? ¿Entonces qué pedo sería Venezuela? Comida Chale, güey, me equivoqué Chale, ya la cagué Hombre, vamos a ser putiza con estas bicis, güey Joder, papi Güey, no Según yo, güey, era pico Están viendo que me quiero marcar a la verga Ya está sufriendo Ya, por favor, esto no es diversión Le voy a dar algo, tengo problemas del corazón ¡Ay, no, Aldo! ¡Ay, Aldo! ¡Sácalo, verga! ¡No, Aldo, no! ¡No! Pero a la verga no me acuerdo Chécalo en internet, güey Sí, bueno, ahorita lo checo, pendejo Güey, vas en primero ¿Qué te preocupa? Que tú me empujes, pedazo de mierda, mal hecha A la verga, güey Perdón, mis pinches bolainas, pendejo A ver Hasta para allá, mierda Por el bien de todos voy a checar ¿Cuál es el puto botón con el que se sprinta en PC? Ya sé, ¿con cuál tecla es? ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¿Pasar el hack? ¿Pasar el hack? No, me tu culo Me estuvieron tirando pasos de mierda ¡Ay, güey! ¡No! ¡Ay, tu puta madre! ¡Ay! ¿Qué chocó ahí? ¿Qué onda? ¿Cómo la llevas? La verdad que me siento peor que en la prepa, güey ¡Vergi! ¡Sí, el hack! ¡Ah, la verdad! Mira Llegando con estilo Que esto está más complicado ¡Punta madre! ¡Oh, la verdad es que! Me siento, no me la ama Fue tu vato, güey Fue tu vato Es que no la vi ¡DIVORCIÓ! ¡Ya! ¿Segura? No, no es cierto, mi amor ¡Eh! ¡No! Sí, pal clickbait Pareja termina su relación por jugar carreras de GTA Espérate, pero espérate Aquí échale ganas No, es que la gente me tenías hasta la madre Siempre con tus mamados, la verdad Siempre No, luego es que mira cómo te comportas Luego cómo andas yendo No, es que mira ¿Quién vas a empezar? Mira ¡Sí! Es que es como Ya sabes qué Déjalo hasta aquí Aquí muere Ya es tu pobre Después vamos a hablar ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, Angeli! ¡Vamos! ¡Vienen sus porras a la gente que todavía no termina! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Iba a llegar, güey, pero me tiraron, güey Por mierda Y bueno, mientras la gente ¡Oh, no! ¡No! ¡No te pases de verga, güey! ¡No! ¡No te pases de verga, güey! ¡No te pases de verga! ¡Aquí la aventura! ¡Sí, güey! ¡Llegué! ¡1, 2, 3, 4! ¡Gracias!